Hola amigos, hoy os traigo tres consejos que considero básicos para todos aquellos novatillos que os estáis iniciando en el mundo del afilado a mano alzada. Tres consejos que espero que os ayuden a entender un poco mejor este mundillo y a cogerle soltura con mayor rapidez. Antes de empezar a contaros estas cosillas, quiero hacer un par de incisos sobre lo que es afilar a mano alzada. Afilar un cuchillo es como tallar una escultura, solo se puede trabajar quitando material de la hoja. Partes de una determinada cantidad de material y para llegar a la forma a la que quieras darle, solo puedes quitar material, no puedes añadir. Aparte de eso, el afilado es una cuestión de geometría. Todo se basa en planos, en ángulos y en curvas. No tiene más misterio que es. Una vez hecho estas dos pequeñas notas de introducción, vamos a pasar a los consejos que os tengo preparados. En primer lugar, mantén la piedra siempre plana. Parece una chorrada pero no lo es. Para poder trabajar bien con la geometría de la hoja necesitas una superficie de referencia, una superficie que esté plana, que sea constante y que sepas que no tiene ninguna irregularidad y que no va a alterar el perfil de la hoja a medida que lo pases por los diferentes tramos. Tener una superficie plana que vaya a ser la que coma material de la hoja te da, como he dicho, una superficie de referencia para saber qué le estás haciendo a la hoja de tu cuchillo. Segundo consejo, dibuja la geometría de tu hoja en un papel para visualizarla mejor. Coge un boli, un lápiz, una pluma, lo que tengas por casa. Toca el cuchillo, siéntelo, siempre en dirección contraria al corte para no cortarte. Si lo haces a favor, te arriesgas a llevarte un tajo. Si lo haces en la dirección contraria, no. Dibuja la geometría del lateral del cuchillo, lo que llamamos las mesas. Dibuja la geometría del ángulo de vaciado, de la parte de la hoja que se va acercando al filo, dibuja cómo está ese filo y al pintarlo sobre un papel te harás una idea más clara de qué geometría partes, de a cuál quieres llegar y te ayudará a planificar qué cambios tienes que hacer en la hoja, de dónde tienes que quitar material, con qué inclinación, para llegar a la forma deseada. Y por tercero, pinta el borde del cuchillo, pinta el filo del cuchillo y los últimos milímetros de la hoja. Esto parece una tontería, pero es bastante útil. Si cogemos un rotulador permanente y pintamos el borde de la hoja, cuando lo pasemos por encima de la piedra, vamos a ver de dónde está comiendo la piedra, que es material abrasivo, de dónde está comiendo acero de la hoja. Así nos daremos una idea de si estamos inclinando demasiado poco el cuchillo, de si lo estamos inclinando mucho y de si hemos llegado a comer del ápex. ¿Qué es el ápex? Es la zona donde una cara del cuchillo se junta con la otra. Mientras no comamos material justo de la zona en la que se unen las dos, el filo no va a mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo hay gente que le da muy poco ángulo a la hoja, pega la hoja mucho a la piedra y está comiendo el lateral del cuchillo sin llegar a comer del ápex, de lo que vulgarmente se conoce como filo. ¿Por qué lo llamo ápex y no filo? Porque aquí filo lo llamamos a todo, a la línea de ápex, al lateral del cuchillo en los últimos milímetros antes de llegar al ápex. A algunos lo llaman filo también al vaciado. Entonces, para utilizar un término preciso, el ápex es justo la línea que se forma donde tocan las dos caras. Si no comemos de esa línea, no estamos afilando el cuchillo. Estaremos adelgazando la hoja, estaremos haciendo otras cosas. De hecho, la técnica, el truco que se utiliza para saber cuándo hemos terminado de afilar un lateral del cuchillo es tocar el otro y sentir la rebaba. Eso significa que parte del acero del ápex se ha doblado hacia el otro lado. Como digo, pintad la hoja del cuchillo, aseguraos de que estéis comiendo material directamente del ápex y bueno, insistir hasta que saquéis buen filo. Estos son pequeños trucos que os ayudarán a hacer más fácil esto del afilado y veréis que cuando llevéis unos días, un par de semanas afilando a conciencia, pues 4 o 5 cuchillos a la semana, un par de semanas, 3 como mucho, le habréis pillado a suficiente soltura como para no necesitar ninguna guía ni nada. Pero vamos, la piedra siempre plana es algo obligatorio, dibujar la geometría ayuda mucho y pintar el filo del cuchillo para los que estáis empezando os ayuda mucho a ver cómo se traduce el movimiento de las manos y la inclinación de la muñeca en el resultado en la hoja. Espero que os sea resultado útil el vídeo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.